preparando mi cena, eso es atún en agua cebolla, limón galleta soda y mayonesa lo voy a meter aquí en un momento un poco de mayonesa eso es suficiente ok limón y 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